Bueno, es un tema original del maestro Luis Galich y su grupo Santa Fe de Guatemala. Quisimos hacerle una edición especial a este tema, muy al estilo particular de Calúa, el grupo, porque consideramos que es uno de los temas más icónicos de la música del recuerdo guatemalteca. Hemos trabajado un videoclip acá en el majestuoso Teatro Municipal de Quetzaltenango, totalmente en vivo, para poder presentar este tema, que es el punta de lanza de un álbum de 10 canciones que vamos a estar presentando en su totalidad a finales de este año. Bueno, el enlace con los personeros del Teatro Municipal fue por medio de su directora, la licenciada Emilie Castro. La verdad que nos hicieron sentir como en casa. Nos dieron toditito su apoyo desde el primer día que tuvimos la oportunidad de intercambiar inquietudes y no digamos el día que vinimos a hacer la producción del video, ¿verdad? Todos muy atentos, colaboradores y pues el resultado final de toda esa armonía y de esa empatía que pudimos lograr con cada uno de los miembros del Teatro Municipal de Quetzaltenango pues se ve reflejada en el video, ¿verdad? Es un video que está hecho con muchísimo cariño para todo el pueblo guatemalteca. Bueno, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas y redes sociales. Aparecemos como Calúa el grupo, tenemos un canal en YouTube y así mismo pues tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Ahí nos pueden ustedes encontrar como Calúa el grupo. Ahí vamos a estar compartiendo lo mejor de nuestro material y por supuesto el estreno de este videoclip en vivo desde el Teatro Municipal de Quetzaltenango del tema Vuestros Pies de Luis Galich. ¡Gracias!